Dos homenajes a dos floridenses destacados. Lucía Osorio, 14 años, participó, es bueno, juega en hockey, en la sub-14. Y fue representando Florida, nuestro departamento, Argentina. La verdad, un orgullo para nosotros, para su familia, para el cuadro que ella representa. Y es un deporte nuevo. Y es un deporte relativamente nuevo, donde, bueno, están diciendo que le está faltando a la cancha propia para el deporte. Así que, bueno, trabajando también, pensando algo de eso. Y la verdad, para nosotros es un honor y un orgullo que una chica de 14 años, que tiene un futuro enorme por delante, donde siga teniendo el apoyo de su familia, que también es un sacrificio, nos contaba, lunes, miércoles y viernes, viajar a Montevideo para poder practicar y entrenar y todo eso. Pero la verdad que para nosotros, contentos. Luego tuvimos otro reconocimiento de Juan Mauricio Amaro, es un bombero que, como recordar los floridenses, el 13 de abril del año pasado participó en un rescate, en un camión que se había alargado, crecido, en Paso de los Dragones o Paso Viejo. Y, bueno, nada, este muchacho fue reconocido a nivel nacional, por Dirección Nacional de Bomberos el año pasado, el Día Nacional del Bombero, por el Presidente de la República. Le fue entregada una distinción, el premio del heroísmo. Y, bueno, en lo personal fue que pedí ese reconocimiento y se le hizo un reconocimiento a nivel departamental. En este caso también había un par de puntos más que se trataron. Se trataron. Bueno, pudimos aprobar por unanimidad, luego haber trabajado mucho en equipo, la verdad que enriqueciendo mucho el proyecto de Pase Libre para personas con discapacidad. Por fin logramos pasarlo a plenario. Lo habíamos presentado hace un tiempito ya, pero bueno, llegó a su fin. Pudimos pasarlo a plenario. A ver el resto de los compañeros qué opinión tienen al respecto. Pero fue un proyecto lindo, quedó lindo, redactado. Realmente era necesario, importante. Así que, bueno, contentos por eso también.